hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de cascada pero checa nada más billetito de 200 ahí amigos de este lado está uno de 20 y uno de 50 pero aquí el que más importa pues es el de 200 así que amigos pues vamos a empezar a echarle vamos a tratar de tirar ese billetito de 200 a ver ojalá lo lleguemos a tirar yo pienso que si sale amigos pienso que si estoy casi casi un 90% seguro amigos de que si lo vamos a tirar en caso ya de que de que lo saquemos no sé medio fácil o algo así pues ya nos vamos por él por los del lado izquierdo que es el de 50 y el de 20 empiezan a caer las moneditas amigos empiezan a caer pero aquí lo importante es el billete amigos no las monedas bueno las monedas también importan obviamente también importan las monedas pero lo principal pues es tratar de tirar el billete de 200 pesos amigos eso me cayó ahí encimada ahí está ahí va ahí vamos amigos ahí vamos no sé cuánto tiempo me va a tardar aquí en tirarlo amigos pero ojalá que si lo pueda conseguir voy a hacer todo lo posible ahí se va recorriendo ahí vaya más a la orilla ahí se va recorriendo amigos ya mero lo tomamos del primer escalón lo bueno es que hay veces amigos que cae de repente de repente me ha tocado amigos algunos billetes caen de dos escalones bueno ahí se cayó nada más ahí en el primero pero bueno por lo menos ya lo tiramos un escalón ya vamos un escalón de ventaja amigos así que pues le vamos a seguir echando hasta tratar de conseguirlo tirar así que el día de hoy nos tenemos que llevar ese billetito de 200 para sacar para ver para los taquitos para ir a para ir a cenar ahí comenten si quieren que les que les grabe ahora que vaya a los taquitos amigos ahí déjenmelo saber en los comentarios y si quieren poner les grabamos yendo a los taquitos con ese billetito de 200 nos vamos a ir ya si no lo sacamos con ese billete amigos nos vamos a quedar sin tacos pero espero que sí tenemos esta noche unos taquitos de bistec unos taquitos de tripa de adobada de chorizo a ver de que nos encontramos amigos y esa me cayó ahí encima de amigos ahí está ya se salió lo bueno que sí salió amigos pues vamos a seguirle echando y esa monedita lo empujó un poquito el billete esto para nosotros pues está bastante bien que otras monedas lo vayan empujando está bastante bien ahí tengo dos monedas casi casi juntas a ver si ahorita se mueven ahí está ya sal ya salieron ya salieron muy bien vamos por ese billetito amigos tenemos que tirarlo eh tenemos que tirarlo nos tenemos que retirar de aquí del local de maquinitas con un billetito de 200 para irnos a cenar acabando este vídeo amigos directo a cenar van a ver les voy a grabar este vídeo amigos les voy a grabar este vídeo ahorita que vayamos a cenar ya casi no se ha enfocado nada el billete a ver voy a poner el monedero más aquí al al centro amigos para para tratar de que las monedas caigan ahí en el mero centro y así de ese modo irlo empujando más porque se me están yendo como que muy para la orilla a ver esta monedita va a empujar muy bien ahí empujó un poquito no mucho pero se alcanza a empujar amigos mira nomás las que van cayendo ahí eso ya casi lo tumbamos dos escalones eh mira nomás y todavía acá abajo siguen cayendo más moneditas amigos siguen cayendo más monedas así que ahorita todavía no he agarrado nada de monedas de de las que tenemos ahí abajo ahí está ya en la orillita el billete amigos en cualquier momento caiga el otro escalón faltan todavía dos escalones más para que pueda caer así que pues hay que seguirle echando hay que seguirle echando amigos por eso se llama cascada esta máquina amigos porque las monedas van cayendo 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 hasta tratar de tirar ese billete amigos mira nomás ya cayó otro escalón amigos está en el tercer escalón nos faltaría que cayera a ese otro y ya de ahí de ahí para afuera creo que no se alcanza a ver muy bien pero hay más o menos así que pues vamos a seguirle amigos vamos a seguirle a ver si no se me acaban mis monedas amigos y y entonces si ahí nos quedamos sin sin billete sin moneda sin nada a ver esas van a empujar un poquito muy bien empujaron el billete ese ya está más a la orilla amigos yo pienso que nomás voy a tratar de tirar ese billete amigos ya el de el de 20 y el de 50 de esos ya no si no la verdad no va a valer la pena con el de 200 ese si vale la pena amigos pero ya con nosotros la verdad no la última vez creo que tiramos nada más uno de 100 o de 200 ya ni me acuerdo amigos la verdad como ya tiene tiene el gatito que no jugaba en esta máquina ya no me acuerdo de cuánto era el último billete que tiramos aquí en esta máquina de lo que sí estoy seguro amigos que el que vamos a tirar ahorita es el de 200 a ver esa tira por poquito amigos por poquito lo tira está ya en la orillita el billete está a punto de caer amigos así que ya vamos a seguir echando y echando y echando hasta que caiga amigos vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle momento de la caída amigos momento de la caída momento se cayó ahí está amigos lo tenemos en el último escalón ya de ahí para abajo ya pues es cosa un poquito más fácil por así decirlo así que pues hay que irle echando todavía más amigos porque ahora si ya está en el último escalón amigos está en el último escalón ya de ahí de ahí pues ya no más es casi casi que caiga a nuestro bolsillo prácticamente vamos a echarle unas moneditas amigos para que sigan cayendo todas que sigan empujando a ver ahí viene un puño y viene un puño y no cayeron no cayeron a ver ahí cayó una y no cayó hasta abajo a ver se viene un puñito se viene se viene y nada el billete todavía está ahí en la mera orillita de hasta abajo amigos está en la mera orillita de hasta abajo y ahora lo voy a enfocar ahí para para que ustedes vean el momento épico de la caída todavía falta eh porque todavía recorrerlo de ahí a la orilla la verdad no está nada fácil eh no está nada fácil pero se va a hacer se va a hacer amigos sinceramente ni siquiera sé si vaya a valer la pena amigos si me vaya a gastar a lo mejor más de los 200 pesos pero igual todo sea por sacarles su video amigos sacarles contenido que les guste y todo y pues espero que que dejen su bonito like amigos que dejen su like se suscriban las monedas allá siguen cayendo de ahí no lo he podido mover eh de ahí de la orilla no lo he podido mover nada amigos el billete sigue ahí no se ha movido para nada y es que más bien no han caído monedas ahí ya casi se me acaban las monedas que traje pero ahorita todavía nos queda de reserva las las monedas que ya hemos tirado a ver este puñito es lo último que me queda de mis monedas ya acabándome esto empezamos con las moneditas las que ya hemos sacado de aquí mismo mira ahí es que o sea van cayendo y todo amigos pero a ver ahí mira esa lo movió un poquito lo movió apenas el billete amigos vamos a seguirle vamos a seguirle lo vamos a tirar ahí se movió otro poquito el billete ok ahora sí empezamos a agarrar de las moneditas amigos de las que ya ya le habíamos sacado porque las mías ya se me acabaron se imaginan que me acabo las monedas de aquí amigos y no saco nada que no saque el billete eso sí estaría muy muy cruel amigos estaría muy cruel que me acabaran las monedas y ni siquiera sacar el billete pero hay que seguirle yo pienso espero que sí lo pueda tirar amigos esa monedita va a empujar un poquito no mucho pero aunque sea de poquito en poquito amigos que se vaya empujando es ventaja eh aunque parezca que no por ejemplo por ejemplo ahí ya casi se recorre casi una moneda y bien saben que para mira es que está a punto de caer ese puñito a ver donde está mi dedo ese puñito de monedas está a punto de caer entonces si cae ese puñito de monedas amigos puede ser que nos lo empuje otro poquito más así que vamos a seguir echándole mira nomás ahí cayó un puñito si se empujó pero no mucho amigos a ver si no me acabo las monedas de aquí sin tirar el billete a ver ahí parece ahí cayó otro puñito de monedas ahí se van empujando pero es que todavía le falta ir a chequen todavía cuánto le falta está más o menos un poquito más de la mitad yo pienso un poquito más de la mitad así que no falta mucho no falta mucho realmente cuestión de paciencia también amigos un poquito de paciencia y todo para poder tirarlo les voy a enfocar ya nada más ahí lo del billete amigos ya está a la orillita en cualquier momento cae en cualquier momento cae bueno todavía le falta pues pero ya estamos más más para allá que para acá chequen mientras sigan cayendo monedas amigos también está bien porque así pues no se nos acaban para tratar de tirarlo ya donde ya dejen de caer monedas y no caiga el billete ahí sí ya vamos a estar en problemas porque va a llegar cualquier persona amigos y con 10 20 pesitos lo va a tirar así que tenemos que llevárnoslo nosotros sí o sí lo tenemos que sacar pues ya se puede decir que ya están en la orilla amigos que ya está ahí en la mera orillita mira ahí se va empujando amigos ahí se va empujando en cualquier momentito amigos va a caer a ver ahí va a caer otro puñito de monedas mira amigos está ya en la orillita ya está en la orillita amigos se va recorriendo se va recorriendo ya mero cae ya mero cae dejen sacar otro puñito de monedas porque se están acabando amigos se están acabando las monedas lo bueno es que ya casi casi ya lo tenemos en la bolsa amigos a ver ahí y se movió nomás poquito se movió nomás poquito amigos a ver aguantenme ahí amigos está a puntito de caer amigos ya cayó y pero se quedó ahí atorado ahí lo estoy viendo amigos lo estoy viendo que está ahí pero ya lo tiramos ya lo tiramos ya si se lo reclamo ahí al dueño ya me lo da porque ya voy a intentar tirarlo ahí hasta afuera bien no se alcanza a ver es que ahí se alcanza a ver mira dónde está mi dedo no lo veo aquí en la cámara aquí por aquí así se alcanza a ver la la orillita del billete amigos pero de hecho ya ya lo tiramos ya lo tiramos amigos sinceramente ese de 50 y de 20 no no va a valer la pena sacarlos amigos más que el billete de 200 pero ya de ahí ya se lo puedo reclamar al dueño voy a golpear un poquito la máquina amigos chequen ahí pueden ver cómo se mueve el billete no amigos voy a hacer un pequeño recorte para ir a reclamar a reclamarle al dueño para que ya lo saquen pues ahí está ya amigos por fin ya tenemos el billetito del 200 afuera es lo que les comenté cuando ya cuando ya el billete ya lo sacaste que ya cayó hasta allá ya se lo puede reclamar al dueño bueno al menos aquí así es aquí si ya lo tiraste de ahí ya el dueño te lo da pues aquí lo tenemos amigos y es momento de irnos a los taquitos con este billetito de 200 realmente gasté más de 200 en tirarlo pero valió la pena amigos valió la pena porque ya lo tenemos aquí fuera así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que si yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós no olviden suscribirse